vale si yo lo que no sabía claro tú pones la pieza entera pero si pones esto no hay que poner o sea no entraría al jack tú lo que necesitas es un agujero para que entre dijésemos la rosca esto sería la arandela por detrás y que entre esto también en todo caso siempre estoy como te he dicho antes en el vídeo esto normalmente hay que hacerlo siempre más grande entonces a ver ahora lo que voy a hacer es separar esta parte de aquí para hacerlo dos objetos separados sería y esto sería la rosca que va adentro y esto sería vamos a unir los hechos vale entonces yo te he explicado lo de hacer el hueco este de aquí o sea primero alma jota para dijésemos cuadricular un poquito más esto luego selección de caras esto es muy fácil con un clic tiene seleccionado todo esto x face luego heches y uno por la parte interior letra efe o almas efe para no tener que triangulizar luego tienes triangulizamos control t y al revés cuadriculamos con alma j vale esto lo hago para que quede dijésemos el modelo completamente hueco que no tenga ningún problema de impresión o sea que si nos ponemos aquí tiene que quedar todo completamente azul en el aro bueno en el área le falta la parte interna pero bueno esto es aparte entonces dices tú de subir toda esta parte y tal a ver si buscas un modelado dijésemos perfecto si lo suyo sería quitar esta parte de aquí y hacerlo bien pero si es solamente para hacer una impresión 3d yo lo que haría es directamente tal como está como digo primero escalar esto un poquito más grande porque si la pieza es así y la impresora no no te lo deja siempre al cien por cien el mismo tamaño te lo deja normalmente más pequeña entonces escalaría esto un poquito pero bueno no lo voy a escalar para no perder el tamaño y entonces directamente le puedes hacer la boleana que la voy primero voy a duplicar espera para no perderlo sin más de gx para no para tener una copia de seguridad entonces este g y y pongamos que esto tiene que ir así y el suelo ya que lo hacemos bien pero voy a quitarle marca el suelo del otro objeto para ver la altura del suelo voy a ponerme en modo vire vale para ver dijésemos la parte de abajo está por esta altura entonces este objeto tendría que ser el jack de la parte de fuera que ahora tengo el otro por aquí voy a quitarlo el jack tendría que estar dijésemos buscarle la altura g z hasta que toque el suelo interno vale y no importa por fuera no importa que esto quede así entonces lo que se hace es primero la parte está interna supongo que esto sería que el agujero llegase dijésemos justo a lo que es la pared está de aquí esto haría el agujero por aquí y lo que podemos probar es hacer una boleana pero antes voy a seleccionar la cara que aquí va a ser difícil hacerlo así aquí transparente ve aquí g y vale vale o sea se entiende no puedes poner esto así buscando la parte interna que te va a cortar por este lado de aquí que te pille justo abajo y ahora vamos a probar a ver si esta parte de aquí la hace bien o no la hace bien y esta parte de aquí te va a cortar el modelo por fuera pero eso es lo que buscamos porque tú lo que quieres es colocar la pieza o sea lo que sería el enchufe que has enseñado antes iría aquí empotrado no sé si aquí o más es para adelante o sea eso no lo sé ya pero bueno pongamos que sea a ras eso ya luego es simplemente un cilindro que tiene que hacer un corte y entonces vas n edit, ahí perdón, si edit, build tool y le dices que diferencia y esto te hará el modelo con el hueco mira y te lo dejaba aquí ya está bien o sea no tiene por qué estar esta parte subida en el caso de que tuviera que estar subida subida pues esto sería como te he puesto antes en el vídeo es que tiene muchos loops por dentro y aparte tendría dos opciones o sea tenía esta parte de aquí que sería esto y tendría esta parte de aquí y esto sería más complicado porque está está como escondido y es más difícil pero bueno con paciencia se hace todo sería seleccionar todo esto por ejemplo hasta donde termina la curva aquí este quitarlo y seleccionar los de este lado estos no y el problema que tienes que al subirlo esta parte de aquí se perdería entonces por eso te decía que se pueden quitar algunos loops de aquí pero voy a guardar los vértices asignar asignar va por ejemplo se pueden quitar loops haciendo click x y loop esto x y loop esto te limpia mucho la zona y te evita tener que ir seleccionando luego todos los vértices ¿no? esto lo puedes hacer bien a más j no sé si aquí vale porque los triángulos son muy difíciles de seleccionar por ejemplo aquí sería todo a mano entonces es un coñazo como se dice entonces vamos aquí a seleccionar otra vez no tenemos nada seleccionado select en este caso sería c caras espera ah ok tengo un día c c este y seguramente estos también aunque seleccione los de arriba luego los podemos quitar la 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 gracia está que al subir esta parte de aquí no se te quede ningún vértice por aquí porque si no se quedaría montado uno encima del otro y lo mismo en el otro lado este por ejemplo de aquí también este este y este y entonces las otras se borran y entonces ya puedes subir en zeta g porque hemos seleccionado esta parte y la de aquí ya vale sería g z y nos fijamos en esto que no se monte ningún vértice uno encima del otro del otro lado aquí parece que se ha estirado un poco podríamos aquí parece que ha quedado un vértice por debajo esto sería verlo en transparencia ves y en vértice vale aquí ha quedado un vértice que queda justo debajo gz vale pues ya lo tenemos vale y entonces ya tenemos la altura dijésemos ahora tenemos el objeto bueno se ve un pequeño fallo pero esto no es nada es un es un simple vértice por ahí que no queda dijésemos curvado con otro pero no no se apreciaría y en la impresión no se va ni a notar entonces vemos que este objeto ha subido aquí también ha tenido un fallo porque he seleccionado algún vértice que no debería o que tenía que haber seleccionado más no sé es complicado eh pero se puede hacer gz y ya está y entonces ya cuando le coloques esto te quedará al cuadrado y ya te digo o sea no sé exactamente si el el la parte esta más pequeña dijésemos que es la que tiene que pasar tiene que estar con el borde aquí o g y sería con el borde aquí esto se puede estirar un poco más y que esta parte pues haga la jugada de marcar todo el contorno de la parte de fuera eso ya no lo sé cómo va te lo dejo así vale me junto a nada más gracias gracias